Hola, soy Verónica de la Universidad Public Library y hoy vamos a tener libras bilingües para leer. El día de hoy vamos a leer, vamos a jugar al fútbol americano. Let's play fútbol. Ahora que la temporada de fútbol está aquí, el colegial, el profesional, ¿a cuál equipo le van? En colegial le voy a Notre Dame y en profesional le voy a los vaqueros de Dallas. ¿Y tú? ¿A quién le vas? Comenzamos. El libro está escrito por Jan Mader. Playing fútbol. Poon, pass, drum, tackle, toss the fútbol with your friends. Juguemos al fútbol americano. Patea, lanza, corre, taclea, juega la pelota con tus amigos. One team runs and passes down the field. The other team tries to stop them. Un equipo corre y pase hacia adelante en la cancha del juego. El otro equipo trata de detenerlo. Players get the ball to the end zone. Touchdown! They just scored six points. Los jugadores llevan la pelota a la zona de anotación. ¡Anotación! Ellos anotan seis puntos. Seis. Players kick the ball through the goal post. They score three points. Feel good. Los jugadores patean la pelota a través de postes de anotación. Ellos anotan tres puntos. Gol de campo. Equipment. Footballs are made of a strong brown leather. White laces help players hold on to the ball. Equipo. Las pelotas de fútbol americano están hechas de cuero marrón fuerte. Cordones blancos ayudan a los jugadores a sostener la pelota. Esos colones ayudan a que la pelota no se te respalde y la puedes atrapar. Football field has many wide lines. Gol poses stand at each end of the field. Las canchas de fútbol americano tienen muchas líneas blancas. Los postes de anotación están ubicados en cada extremo de la cancha. See? These are the white lines. Every ten years, like every five years, but every ten, so they put ten, twenty, thirty, forty, fifty, and then they start forty, twenty, 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 twenty. Safety. Helmets protect players head from tackles and kids. Mudguards protect their teeth. Seguridad. Los cascos protegen la cabeza de los jugadores de tacleos y golpes. Los protectores para la boca protegen sus dientes. Yeah, because they are running so fast that sometimes you don't know when they are gonna get you. I'm bumping to you. Sí, por eso, porque muchas veces corren tan fuerte que no sabes cuándo van a llegar y golpearte. Take pads keep players body safe. Should we please help keep players from sleeping? Los hombreras gruesas mantienen protegido el cuerpo de los jugadores. Los zapatos con tapones ayudan a que los jugadores no se resbalen. Having fun. Come, kick, run, score, and cheer. Let's play football. Vamos a divertirnos. Ven y patea. Corre, anota y alienta. Vamos a jugar al fútbol americano. Contesto. The end. El final. So now you know the rules and the things that you need. So now go outside and play. Ya sabes cuáles son las reglas, cómo se juega, así que si puedes sal afuera y juega un poco de fútbol americano. Hasta la próxima.